Pues está en manos de la justicia. Kaki Minuesa, buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Gracias por dar repercusión a esto, que es como una alta traición, ¿no? Que te estés jugando el tipo y que venga alguien que es del medio y que insinúe, dice, parece ser... Al final todos tenemos una responsabilidad y no se pueden decir esas barbaridades. Y tanto ella como Enric Morera, que preside las Corts Valencianas, están acusados y a ellos les va la demanda, la querella y todo lo que les quiera interponer Marcos García Montes. Bueno, antes de otra cosa, Kaki, ¿aún te duele la nariz? Bueno, te puedo decir que eso no se va tan pronto. En lo psicológico, pues sabes que tiramos para adelante y qué tal, pero en lo físico, pues tienes que ir, volver, a ver qué tal. Bueno, pues te rompen la nariz y te queda eso. Bueno, pues lo que podríamos llamar tú y yo daños colaterales, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel programa? Pues eso, es triste, a mí me enfada porque, claro, nosotros estamos para denunciar a los malos, para poner un espejo a los que traicionan, a los que son terroristas o a los que nos quieren amenazar con la violencia. Pero tenerte que ir ahora a un platón de Sálvame, a pegarme con Beatriz Talegón, no me apetece nada y me parece que es bastante sucio. Bueno, Beatriz Talegón, además de las declaraciones que ya hemos escuchado, utilizó también un mensaje en Twitter para asegurar que todo era un mensaje. El mensaje decía lo siguiente, pues en este vídeo queda bastante claro el montaje del que pega el periodista. Si os fijáis, se prepara, avisa a las cámaras, se tapa la cara y acude. Aquí tenéis todo, que rule. La verdad es que luego pone unas imágenes en las que si os ve a vosotros, a ti con tu cámara, preparando la información y estáis allí. ¿De verdad alguien puede, alguien sensato, puede creer en su sano juicio que eso fue un montaje? Claro, es que como decía Alberto Sotillo, en ese vídeo se ve que os pegan más, más de lo que parece. Claro, claro, que nos pegaron bastante. Entonces, tú lo que no puedes decir es que yo no insinúo esto, pero mirad aquí cómo se prepara con el cámara. Entonces estás diciendo que yo estoy conchabao. Es que en el mismo sitio, a mí que hayan dos fanáticas y me digan que eso es montaje y que lo que tengo es ketchup, pues me produce risa. Pero que alguien se siente en un plató de televisión y que diga eso en frío, alguien que tiene el poder de opinar y de introducir sus argumentos a la gente. O alguien que representa a las Cortes Valencianas, coja el tuit de Albert Rivera y diga que eso es un montaje, pues me parece que nos estamos volviendo locos y que mi trabajo no va por ahí. Y eso es un trabajo de abogados y que si podemos darle su merecido para que no todo valga. Yo creo que en este oficio no todo vale. Javier, recuerdo el día que fuimos a ver a Bolinaga y conectamos contigo porque nos habían dado una paliza. Bolinaga es un terrorista y los que le protegen son terroristas. Entonces, tener que protegerme de alguien que va de periodista no creo que sea donde tenga que ir mi lugar como comunicador, ¿no? Es terrible. Además, Caque, Beatriz Cantalegón echa un poquito de basura al ventilador y argumenta diciendo que todo fue un montaje organizado por alguien de Vox. Sí, sí, y ponen una foto. Mira, a mí lo que me gustaría es que los Mossos de Escuadra hubieran hecho bien su trabajo porque mi trabajo, que es informar y poner una denuncia a alguien que me rompe la nariz, está hecho e interpuesto a la Policía Nacional. Ahí son los que me informan y dicen para identificar a cualquiera de los que estaba al lado es labor de los Mossos de Escuadra, Mossos de Escuadra que, como sabes, cuando reciben órdenes políticas se lavan las manos. Porque desde el 21 de diciembre hasta ahora, que no se haya localizado a nadie, te da dos síntomas claros. Uno, que efectivamente no era de Vox y dos, que efectivamente no era un montaje. Porque si no, les hubieran pillado ya. O sea, tú pones el himno de España y te aparecen los Mossos de Escuadra en Cataluña. Pero todo lo que haga mal el separatismo, todo lo que sea violencia, ellos lo tapan. Y al final estamos hablando de esto, ¿no? De si era un montaje, decía esta, que va a terminar en los tribunales, en vez de hablar de lo peligroso. Y es que ya uno no puede ir al hospital porque los CDRs le impiden atender en español. Que uno no puede ir a una manifestación con una bandera de España porque es provocar. Que un Consejo de Ministros no se pueda celebrar en una parte del territorio español porque es provocar. Que Ciudadanos, PSOE, bueno, PSOE, no. Que Ciudadanos o PP o Vox se conviertan en fascistas porque lo dice Torra y sus acólitos. Es terrible, es terrible. Tú, Caque, te has presentado cara a cara frente a Bolinaga, frente al carnicero de Mondragón. Los escoltas de Otegi han intentado agredirte. Te han amenazado de muerte en Tarrasa y en Tolosa. Te ha pegado un cabezazo Juan Carlos Monedero. Te ha llamado de todo. Cuando la verdad es que tú te metes en los sitios con una cámara con la intención de que se vean las cosas tal como son. Y en determinados círculos dan la impresión de que no quieren que se vean las cosas tal como son. No, no, no. No quieren, no les interesa. Solo hay que ver qué grandes medios se han dado repercusión de esto, que es muy grave. Incluso ella que trabaja en un programa de televisión en el que dicen que todo es mentira, pues bueno, pues entrevisten a la mentirosa con esta acusación. Aquí lo que puede mirar la gente es si cuando he estado en Irak, como tú dices, en casa de Bolinaga, o cuando he estado en Durango, he realizado yo algún montaje. Bueno, partiendo de que ningún reportaje, ninguno de mis cámaras, ninguna de las personas que ha currado conmigo desde hace casi ocho años en estos reportajes peligrosos, nadie me puede acusar de haber hecho un montaje. Entonces, es una pena, ¿no? Tener que estar hablando de una chica que no tiene mayor currículum que el decir que los socialistas van a hoteles de cinco estrellas y que eso no es socialista. Ese es su currículum y lo único que conocemos de ella. Bueno, tú de momento la has llevado a los tribunales a Beatriz Talagón. ¿En qué ha quedado la cosa de momento? ¿En qué punto está? Pues que, bueno, ha metido la pata, porque cuando fuimos allí, al ver a Marcos García Montes, su procurador, se hizo, se puso a temblar. No te iba a decir que se hizo caquita, pero casi. Y entonces, cuando Marcos García Montes dijo que se reservaban las acciones penales o civiles, de acuerdo a lo que él pensara, Beatriz Talagón se puso un poco nerviosa porque el procurador, porque no era el abogado, lo único que hizo es leer lo que le habían dicho que leyera, porque no sabía lo que tenía que decir. Y entonces Beatriz Talagón se puso nerviosa y dijo que también se reservaban las acciones legales, pero ¿qué acciones legales? Pero si aquí la única que me ha desprestigiado y la única que ha echado basura sobre mi carrera eres tú, bueno, esta es la metedura de pata que con esa afirmación no niega los hechos que se le imputan. De tal forma que ya empezamos con un punto a favor porque asume que efectivamente lo que nosotros le decimos lo ha hecho. Bueno, Kake Minuesa, reportero, valiente, enhorabuena por tu trabajo. Adelante con él, cuentas con todo nuestro apoyo y, por supuesto, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros y, bueno, pues un beso desde aquí a todos los que sufren el día después del periodismo libre, que la gente te quiere mucho pero luego te dejan muy solito. Así que mucho ánimo a los compañeros de Telecinco, Ancena 3 y los que están sufriendo el escrache de los violentos que reciben el apoyo del descerebro de algún político. Gracias, Kake Minuesa, muy buenas noches. Buenas noches.